Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Nicaragua estaría entre la lista de países que brindan refugio a terroristas que buscan documentos falsos para atacar y llegar a Estados Unidos. El senador estadounidense Marco Rubio fue enfático al señalar que están alertas ante la posible llegada de terroristas que usan a países de Latinoamérica como puente. Según Rubio, estos individuos relacionados a grupos terroristas estarían obteniendo pasaportes falsos en países latinos para luego ingresar a territorio norteamericano con un fin, atacar. Cabe recordar que Nicaragua ha recibido delegaciones palestinas e iraníes y mantiene estrecha relación con los regímenes. Lo dicho por el senador Marco Rubio tiene relación directa con lo que pasa en países como Nicaragua, donde recientemente se vio procesada penalmente una registradora civil de Matagalpa por haber falsificado la inscripción como nicaragüenses de tres hondureños y posibles narcos que pretendían viajar con parole a Estados Unidos. España abre sus puertas a más de 100 nicaragüenses refugiados en Costa Rica y los reubicará con sus respectivos empleos. Más de un centenar de refugiados nicaragüenses serán acogidos en España en un proyecto piloto, informó este viernes el Ministerio de Migraciones Español. Los beneficiados tendrán contratos en el sector de energías renovables y se instalarán en la zona de Navabuena, Valladolid. En un comunicado, el Ministerio detalló que este proyecto se desarrolla en colaboración con la Diputación Provincial de Valladolid y la Organización No Gubernamental Española de Ayuda a Refugiados AXEN. En este caso, fue seleccionado un grupo de familias que acudieron a Costa Rica en busca de protección internacional, la mayoría de tres y cuatro miembros a las que ofrecerán contratos de trabajo. Un balde de agua fría cae sobre estudiantes de la UCA que habían terminado su pensum luego de que las demás universidades jesuitas de la región no podrán tramitar sus títulos. Los estudiantes de la UCA en Nicaragua que al momento de la confiscación por parte de Daniel Ortega habían terminado su pensum o estaban tramitando sus títulos, no podrán gestionarlos con las universidades jesuitas del Salvador o Guatemala. Poder tramitar sus títulos con otras universidades jesuitas de Centroamérica era una esperanza para estudiantes de la UCA que se negaban a graduarse bajo el nombre de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, creada por el régimen orteguista. En tanto, en Managua, autoridades andinistas continúan sin dar una fecha concreta sobre el inicio de las actividades académicas y administrativas en la creada Universidad Nacional Casimiro Sotelo. Se agrava conflicto entre Costa Rica y Honduras. Más de 200 transportistas se encuentran varados en la frontera por falta de una visa TICA. La exigencia costarricense de visas a los ciudadanes hondureños por razones de seguridad nacional, a la que ha respondido Honduras con reciprocidad, es una decisión que desde ya tiene repercusiones políticas, económicas y diplomáticas. En el marco del proceso de integración centroamericana, advirtieron personalidades y analistas. Para muestra de ello, es que más de 200 transportistas y comerciantes hondureños se hayan varados en la frontera por no contar con una visa. Igual caso ocurre con los camioneros TICOS. El analista hondureño Graco Pérez lamentó que los países centroamericanos no logren ponerse de acuerdo para dinamizar la economía y avanzar en la integración. Lo que tenemos es una lucha por estar bloqueando a países que deberían estar trabajando de forma armónica para tratar de desarrollar la región, indicó. Y es momento de enlazarnos con nuestro colega Miguel Mendoza para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante Miguel. Muchas gracias, Siri. Soy el programa de deporte de Darío Medios Internacional. Estaré presentándoles el resumen de la victoria por goleada de Nicaragua ante Monserrat en la Liga B de Naciones de Fútbol. También hablaremos sobre las sorpresas en la postemporal béisbol de grandes ligas. Tres grandes que ya se fueron y sorpresivamente las series las disputarán en la Liga Nacional. Arizona contra los Phillies de Filadelfia y los Rangers de Texas ante los Astros de Houston. Ya fueron eliminados Orioles, Doyle y Bravo que aparecían como los favoritos para avanzar no solamente a la serie de campeonatos sino también a la serie mundial. Se viene una pelea eliminatoria para Félix el gemelo Alvarado ahí en México el próximo 14 de octubre y el muchacho viajó a territorio azteca para ese combate. Esto y muchos más detalles sobre el fútbol internacional, cómo le fue a Brasil, cómo le fue a Argentina, lo que hizo Cristiano Ronaldo con Portugal, todo esto en el programa de deporte de Darío Medios Internacional. Los espero. Gracias. Adelante Iris. Muchísimas gracias Miguel y mientras tanto nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias. Cheinís Palacio, la reina de belleza nicaragüense, es un volcán en actividad. Esta vez se supo que logró entrar al top 10 de fans de Miss Universo. La embajadora de la belleza nicaragüense Cheinís Palacios continúa brillando con luz propia en el camino a la corona de Miss Universo. Y es que se supo que la belleza nicaragüense se ubica en el top 10 de las candidatas con más votaciones según la página oficial de Miss Universo. Las más de 80 candidatas de todo el mundo se verán las caras y competirán en el escenario de la 72 edición de Miss Universo que se desarrollará en El Salvador el próximo 18 de noviembre. Para votar existen dos formas. Primero es posible hacerlo al descargar la aplicación de Miss Universo en App Store o Google Play o bien al ingresar a la página que aparece en pantalla y dejar sus votos. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Cidís Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Suscríbete al canal!